Bueno Sol, hablando de niñas, hay otra, pero que está luchando por su vida. Ella tiene un año, once meses. La situación nos lleva hasta la zona de J.B. Lógic de Arribia, donde, ¿qué pasó? En una comunidad indígena, el papá fue de cacería y llevó el arma que estamos viendo en imágenes y volvió en horas de la noche, ya madrugada, bastante cansado, dice. Él en su relato deja el arma en un lugar que es esto, incluso dice que es de fabricación casera o, ¿cómo se llama esto? Que son readaptados y dejó allí. Y él se acostó a dormir cansado y dice que la niña en un momento dado salió de la pieza y encontró el arma y allí terminó echando en el piso y ahí se disparó. Y el disparo recibió en la cabeza, ¿sabes lo que es? En la cabeza una niña de un año, once meses, que le produjo pérdida de masa encefálica. Lo llevaron rápidamente hasta la zona de Campo 9, allí para tratar de recibir los primeros auxilios. Y ahí los médicos ya se dieron cuenta que la niña estaba muy grave y tuvieron que traerla hasta el Hospital Nacional de Itagua. Y está grave, porque una pequeña de un año con pérdida de masa encefálica, estamos hablando de una situación delicada. Totalmente. Ya después, sin dudas, me imagino que de hecho ya lo está haciendo la Fiscalía, toma acciones cuando hablamos de este tipo de estos casos lamentables, accidentales también, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un arma de fuego de por medio en la vivienda, hay otros cuidados que se deben tener. Y ahora, qué lamentable, tan pequeña también. Hoy por hoy, su diagnóstico es absolutamente reservado, ¿no? Es reservado, está en el hospital de Itagua. ¿Qué pasó? El fiscal dispuso que el papá la acompañe. Porque la mamá hace poco dio a luz nuevamente. Ella tiene un año y once meses y hace poco, de vuelta, la mujer dio a luz. Entonces, estábamos pendientes de su estado de salud y la gente de la policía, junto a criminalística, todo un equipo de la Fiscalía, también fueron hasta el lugar donde ocurrió el hecho para poder levantar el arma, hacer la pericia criminalística. Pues esto tiene que investigarse, porque estamos hablando de un hecho extremadamente grave. ¿Qué dijeron los intervinientes sobre lo que ocurrió? Vamos a escuchar enseguida, porque le tenemos al doctor Miguel Ferreira, porque queremos saber cuál es la situación de la niña, ¿no? Me imagino que es una situación un poco delicada. Director, le agradecemos por su tiempo, por charlar con nosotros. La verdad que ha impactado con este caso. Buenas tardes. Sí, buenas tardes para ustedes y para la audiencia. Bueno, director, recibieron a una pequeñita que tenía una herida de arma de fuego en la cabeza. Nos decían que fue trasladado en delicado estado hasta el hospital ahí de Itagua. Así mismo, una nena de un año, 11 meses, recibió una herida por proyectil de arma de fuego en la región parietal del lado derecho del cráneo. Tenía un orificio de entrada y salida del mismo lado. Fue trasladado a nuestro hospital 12 horas después del incidente. Llegó a nuestro hospital, directamente ingresó al servicio de terapia intensiva de niños y fue evaluado por los neurocirujanos quienes indicaron la cirugía inmediata. Se realizó la cirugía, una cirugía descompresiva se llama eso. Y actualmente la nena está muy, muy grave, lastimosamente. A partir de esta cirugía, los pasos a seguir es de alguna manera ver su evolución e ir acompañando eso. ¿Queda otra cosa, doctor? Así mismo, pronóstico sumamente reservado. Necesitaríamos un 48, 72 horas más o menos para ver, pero es sumamente grave está la nena. Está con los medicamentos necesarios. Hay un medicamento que se usa para mantener la presión y ella está utilizando la máxima dosis y la máxima cantidad de medicamentos para mantener la presión arterial de la nena. Qué gárbaro. Doctor, nos decían también del hospital donde recibió los primeros auxilios, incluso los intervinientes que ya sufrió pérdida de masa encefálica y... Así mismo. ¿Eso también de alguna manera complica o viene a sumar a la gravedad de la situación? Complica, sumamente complicado es el tema. Eso provoca un daño muy grave en el tejido nervioso del cerebro. Y por eso digo que el pronóstico es bastante reservado y ella está muy grave en la terapia intensiva. Qué bárbaro. Doctor, entonces el proyectil atravesó, ¿no es que quedó alojado en la cabeza de la niña? No, atravesó. Tiene orificios de entrada y salida. Y estas 48 horas van a ser fundamentales para ver su evolución clínica. Más que todo para la vida. Para la vida de la nena, 48 y 72 horas. Porque, como te digo, repito, está con los medicamentos, altas dosis y la cantidad máxima que se puede usar para mantener la presión arterial en una criatura. Es gravísimo tu cuadro. Qué pena. Una pena, doctor. Nosotros sin duda vamos a estar siguiendo de cerca la evolución de ella. Esperemos que así sea. Entendemos el contexto y entendemos el escenario. Pero bueno, de alguna manera también deseamos que pueda evolucionar favorablemente. Así que estaremos seguramente en contacto, director. Sí, a las órdenes. A las órdenes, sin problema. Muchas gracias, doctor Miguel Ferreira, por estos datos, ¿no? Ya está en Itagua, fue sometida a una cirugía. Decía el doctor, su cuadro es gravísimo. Sí, no. Gravísimo. De alguna manera nos da un pantallazo de realidad de la situación de la pequeña. Entender el contexto, entender que perdió masa encefálica, que el disparo fue a la altura de la cabeza, que atravesó, que no quedó alojado. Otras circunstancias que seguramente ellos analizan desde el área clínica. Bueno, nos dicen que la situación es bastante complicada. Exacto, y para cerrar el caso me quiero compartir lo que decía el interviniente con relación al procedimiento que hicieron en esta comunidad donde ocurrió el incidente y que estamos viendo incluso en imágenes para ir complementando esta información porque estamos hablando de un hecho extremadamente grave. Y decía, 48 horas es fundamental para saber si la niña vive, para ver si la niña vive así de cruda la realidad. Escuchemos lo que decía. Más tarde los intervinientes pasaron por el domicilio de los padres de esta menor que es para retirar el arma de fuego, un rifle, una ubicación casera que se encontraba en su domicilio y que fue retirado del lugar a raíz de que se hicieron también presentes los personales criminalísticos y era necesario la presentación del arma para un caso de que pase a la justicia ordinaria. Se comunicó inmediatamente al fiscal de turno quien dispuso de que el padre de la menor le acompañe a dicha menor en razón de que la madre se encontraba recuperándose de otro parto ya y le iba a ser imposible acompañar a la menor por lo que el señor, o sea, el padre en este caso manifestó que en la hora de la noche se fue a... de casa y a su regreso a las cinco y media, a las seis de la mañana, dejó el arma cargada en su domicilio y en un descuido esta menor se fue, agarró el arma que estaba, como mencioné, con el cartucho vivo y realizó, se realizó el disparo accidentalmente. O sea que en este caso la menor al manipuló el arma que estaba en una esquina de la casa, se disparó el arma y fue a parar justamente en la cabeza de la menor. Decían los intervinientes, hecho que se produjo en las últimas horas, tenemos todas las partes, también paso a aprovechar para agradecer la colaboración del colega Samuel Silva, también que nos colaboró ahí desde la zona de Juan Eulogio Estigarrilla con relación a este tremendo caso que por supuesto vamos a darle el seguimiento correspondiente.